Hola bienvenidos a mi canal vamos a hacer un udon que es una sopa de fideos y vamos a utilizar estas pinturas acrílicas, un alambre y porcina fría para comenzar. Vamos a tomar una pequeña porción y vamos a poner de color verde, vamos a mezclar un poco y vamos a hacer una tira y vamos a insertar lo que sería nuestro alambre, de esta forma y vamos a hacer la tira más delgada que se pueda, pueden utilizar también lo que sería una aguja o como ustedes se acomoden mejor. Vamos a hacer también otra tira en color blanco y vamos a pintar esta en color verde que va a simular lo que sería la cebolleta y la otra en color blanco la cebolla y vamos a trocear en zig zag, tomamos otra pequeña porción y vamos a hacer, esta está pintada en color blanco y vamos a hacer un poquito más regordeta lo que va a simular lo que sería siendo nuestro odén o homo que es una pasta de pescado y vamos a utilizar una esponja para darle esta textura que pueden ver aquí, que se logra apreciar y vamos a, dependiendo del grosor que ustedes quieran, ponen hacerlo un poquito más delgado o más grueso y vamos a dejar secar. Una vez que esté seco vamos a pintar con pintura acrílica en color ocre, de esta forma, diluida con agua por supuesto y vamos a volver a dejar secar y vamos a cortar de esta forma los trocitos, que sería el odén. Vamos a tomar otra pequeña porción y vamos a poner la pintura acrílica color ocre, mezclamos bien y ahora simplemente vamos a utilizar nuestro rodillo para ir aplanando de esta forma. Aplanamos bien, también vamos a utilizar lo que sería nuestra esponja de esta forma, para darle la textura ustedes pueden utilizar un cepillo si no tienen y este sería otro tipo de odén o homoc y dejamos secar. Una vez que ya esté seco simplemente vamos a cortar en forma de triángulos de esta forma. Gracias por ver el video. Vamos a utilizar lo que sería el camarón empanizado, ya lo vimos en videos anteriores y ahora vamos a utilizar nuestra porcelana en color rojo y vamos a mezclar muy leve que quede un color como rosáceo. Vamos a utilizar nuestro rodillo y con otro trozo de porcelana en color blanco, simplemente vamos a hacer un tubito y vamos a envolver en la porcelana. Hacemos una tira que quede bien y esto sería el camaboco que es también una pasta de pescado que va a servir como decoración de nuestro udon. De en medio y a nuestro platito vamos a ponerle porcelana fría solo la mitad y vamos a empezar a poner lo que sería nuestro udon o fideos. De esta forma vamos a ir presionando y vamos a ir acomodando con la ayuda de algún palillo y ustedes van a poner la cantidad que ustedes deseen. Una vez que eso tenga vamos a acomodar con nuestro palillo. Acomodamos bien y ahora vamos a utilizar estos dos pinturas acrílicas, ocre y café. Y nuestra resina, las dos. Vamos a mezclar un poco de ocre con un poquito de muy leve de café para darle este tipo de color, como un color cremita. Ni muy oscuro ni muy claro. Vamos a ponerlo lo que sería ya en nuestro blanco. Vamos a ponerlo lo que sería ya en nuestro blanco. Oden, de esta forma, las cebollas, la cebolleta. Y así vamos a ir decorando nuestro platito. Como ustedes quieran decorarlo. Ahí vamos, el camaboco, también nuestro camarón empanizado. Y seguimos decorando. Y ya por último voy a decorar con estos palillos, que simplemente son mordadientes, rebajados con cúter. Y ese ya sería nuestro trabajo final. Como pueden ver, es muy fácil y muy sencillo. Espero que se animen a hacerlo. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!